Acá me veo ahorita, viva pero ciega. Estás ganando un sueldo, ¿qué más quieres? Pero es un sueldo que ni me alcanza ni para vivir. Ahí está la puerta a retirar. Lo que hice, no lloré al instante. Ya saliendo de ahí, me trinqué a ayudar. De impotencia que no pude hacer nada. Durante 24 años, Alejandra Mesa entregó su vida al servicio de Tuxtla Gutiérrez en el área de Limpia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Carlos Morales, al conocer que concentraba un cúmulo de enfermedades que redundaron en una discapacidad visual permanente, la pensionaron con $1,050 pesos. Y que no podemos hacer nada y así te va a quedar tu sueldo. ¿Y de cuánto quedó? De $1,050 a quincenar. ¿Y qué hace usted con ese dinero? Nada. Tengo un préstamo en el banco. El banco me descuenta $500. Tengo un préstamo personal. Me descuenta $250. O $300 me descuenta. Ya me vengo quedando con $250. No me alcanza para nada. Alejandra cuenta que en cumplimiento con su trabajo, se cortó la mano y a partir de ahí comenzó a vivir discriminación cuando iba a solicitar permisos para ausentarse. Le apodaban Mano Cortada. Me accidenté de mi mano, que me corté. Tuve una cortura profunda, que llevé seis operaciones. Y no se secaba, se me hacía como rosa. Apestaba, ya lo iba yo a perder. Me decían los doctores que ya iba yo a perder mi mano ya. Aunado que se cortó la mano, cayó en cama por COVID, que conjugado con la diabetes que padece a sus 45 años de edad, le produjo ceguera en un 95%, por lo que ya le fue imposible trabajar. Y comenzó con los trámites para pensionarse. Me acompañó Lidia. Fui a hacer mis trámites al sindicato. El sindicato le dice ella que lo leyera porque yo no sé leer. Lo leyó trámite para... No decía otra cosa que va a ser tu trámite para que te den tu pensión. No, decía un trámite personal. Ella, sin saberlo, engañada, había firmado documentos donde la pensionaban, pero con un sueldo ínfimo. De eso se enteró cuando llamó al ayuntamiento para saber el proceso de pensión. ¿Cómo va mi problema? Quiero mi pensión descapacitada, pero quiero ver cómo va. Me dice ella, espérate, ahorita lo voy a ver. Ya hablan recursos humanos, dice recursos humanos. No, ya tiene varios meses que ya está cobrando de pensión descapacitada. Y yo no lo sabía. No lo sabía. Pero cómo, le digo, pero si no me han anunciado. El sindicato dijo que me iban a hablar para decirme la categoría que me tocaba. Si yo me convenía, me iba yo a quedar con la categoría. Y si no, lo iba yo a rechazar. Nunca me avisaron nada. Desesperada, fue a pedirle ayuda a Carlos Morales, que ahora busca ser gobernador de Chiapas. Pero así la trató. El presidente tuvo su evento, su primer informe, segundo informe de presidente. Fui, ya que terminó todo su evento, me acerqué a hablarle, hasta con decirle que lo abracé de la cintura, lo apreté y lo abracé. Lo que hizo es reempujarme y me dijo, ahorita no, en este tema no se atiende ahorita. Hay que te atiende a Julano de Tal. Ella recuerda que cuando fue candidato para la presidencia de Tuxtla, Carlos Morales dijo que sería una persona dispuesta a ayudar y a escuchar. Supuestamente dijo, ahí tienen las puertas abiertas para que entren cualquier tema que quieran. Y no es cierto. No es cierto del presidente. Hasta cuando me vio con mi mano lastimada que yo le mostré cuando estaba votando para presidente, le dije, ayúdeme, búscame, yo te voy ayudando. Y hasta hoy día no me ha ayudado. Alejandra Mesa sigue insistiendo para mejorar su pensión. Es una mujer sola, que es apoyada por sus amigas, como Lidia, quien la acompaña en sus diligencias. Pero también pide de la colaboración de la ciudadanía, porque únicamente se queda con 200 pesos cada quincena. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.